Si tienes calabaza y huevos en casa, vamos a preparar esta deliciosa y saludable receta, ideal para disfrutar en familia. Para iniciar esta receta vamos a necesitar un pedazo de calabaza. A esta lo primero que vamos a hacer es retirarle todas las semillas. Luego procedemos a retirarle toda la cáscara y la vamos a cortar en trozos pequeños. Si es tu primera vez viendo uno de mis videos, no olvides seguir nuestra página y seguir disfrutando de nuevas recetas como estas, remedios caseros y mucho más. Ahora procedemos a agregar un litro de agua a una olla, la calabaza picada y dos ramitas de canela y dejamos hervir por unos 10 a 15 minutos. La calabaza tiene un sabor dulce muy agradable y saludable. Estos pancakes de avena y calabaza son muy deliciosos. Ya viene hervida. Ahora retiramos la calabaza y vamos a llevarla a la licuadora. Junto a una taza de avena en hojuelas o puede ser molida, una taza de leche entera, dos unidades de huevo, dos cucharadas de esencia de vainilla negra, una cucharada de levadura seca, una cucharada de azúcar crema y una taza de el agua de la calabaza y vamos a licuar por unos 3 minutos. En este momento. Me gustaría saber desde qué país estás viendo nuestra receta. Para así en un próximo video enviarte un saludo muy especial. El saludo de hoy es para Yolanda Sosa desde Colombia y Juana Peralta desde Paraguay. Les envío un fuerte abrazo y muchísimas bendiciones. Gracias por ver mis videos. En un sartén agregamos un poco de aceite de oliva. Esparcimos bien y vamos a agregar un poco de la mezcla. Dejamos cocinar por unos 5 minutos de un lado y luego procedemos a darles la vuelta hasta cocinar ambos lados. Estos pancakes de avena con calabazada me encantan. Son muy saludables. Es una receta fácil y económica y además el sabor que tienen es increíble. No dejes de preparar esta receta tan deliciosa y fácil de hacer. La cantidad de masa que Prepper me da para preparar alrededor de 10 a 12 pancakes. Como puedes ver en pantalla mira qué deliciosos nos han quedado. Lo voy a comer acompañados de miel para darles un toque mucho más delicioso. Pero si deseas puedes comértelo con un poco de canela molida o sin agregar nada. De todos modos sabrá delicioso. Si llegaste hasta esta parte del video es porque te gusta nuestro video. Déjame saber en los comentarios cuánto del 1 al 10 te gusta nuestra receta de hoy. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en una próxima receta. Adiós.